hey que onda mi gente como estamos bienvenidos a un vídeo más de mr philly 03 pero antes de todo le doy la bienvenida a mí a mi humilde hogar se llegó sabadito alegre y espero que se la pasen bien al lado de su familia y amigos que disfruten este vídeo va a ser un vídeo diferente no va a ser de salir a comer de ir a ver el panorama de ir a ver tomas y todo eso eso va a ser en otro vídeo y ahora es sabadito ahora me tocó hacer la limpieza a mí con el respeto que se merecen todas las mujeres y las personas sé que ellas lo pueden hacer mejor que nosotros pero también nosotros intentaremos hacerlo bien y bonito la limpieza que hoy los tocó hacer limpieza general aquí donde nosotros vivimos y me acompañan don chepe y doña lulu estas son las dos herramientas que yo voy a ocupar para poder hacer la limpieza aquí ya les haré una toma como está desordenado de sucio les voy a dar un antes y un después a ver cómo quedan y espero que se la pasen bonito al lado de familiares y amigos muchos saludos y bendiciones de parte de míster philly 03 y como dijo aquel ahí lo vimos y jueguela y empezamos a dar un recorrido aquí de cómo está el desorden vamos a ver cómo empezamos a hacer la limpieza ya le empecé a echar ahí un producto a la cocina para que se le salga la grasa podemos ver que hay un taleo de basura y un desorden un poco mero raro pero los trastes ya tenemos allí los accesorios de la cocina ya sacándole la grasa con un producto que le echamos allí y seguimos recorriendo aquí pueden ver el desorden que está allí un poco desordenados con estos muchachos aquí a un medio guarden pero a ver qué tal a ver cómo queda es un poco es mucho lo que hay que ordenar hacer limpieza a ver qué tal a ver cómo queda también hasta aquí tengo que hacer limpieza el baño un poco desordenado y seguiremos y como están mi gente ella vieron más o menos el desorden como está aquí en la casa tengo que ponerme las pilas a ver a ver si lo puedo hacer un poco bonito mejor para que quede pura uva y después ya les estén ya les estaré poniendo el antes y el después para que ustedes vayan viendo cómo cómo está el desorden aquí o cómo ya va quedando de mejor si la hice bien o no la hice no la hice bien comenten en este vídeo y espero les guste para que se den cuenta que también yo hago limpieza para que no vean que todo es vacío y todo es ir a comer pedir a joder no también uno tiene que aportar algo a la casa y para que se vea bien pues porque no podemos estar así en este desorden y como como dijo aquel y ya tus sábanas espero que te la pases bien bonito al lado de tus familias y amigos espero que tenga muchas bendiciones y que la fuerza de nuestro padre celestial esté contigo y como dijo aquel ya tus sábanas y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó amigos? ¿Cómo estamos? Ya casi estoy llegando. Ya llegué prácticamente al final de la limpieza. Me costó mucho, sudé mucho. Ya les voy a empezar a mostrar cómo quedó. Ya van a ver en el video anterior cómo estaba desordenado y de sucio. Ahorita ya casi les voy a mostrar las imágenes. como he dejado, comenten aquí si les gustó, me faltó, que es lo que hice bien, que es lo que hice mal espero que la estén pasando bien al lado de familia y amigos, muchas bendiciones y que la fuerza de nuestro Padre Celestial esté con ustedes y su familia y como dijo aquel, hey ahí lo vimos empezamos a mostrarles aquí como quedó la área de la cocina no sé si se acuerdan como estaba de sucia desordenada miren como está ahora dos, tres, dijo que se acuerdan del desorden que estaba ahí también limpiamos, lo quitamos los trastes que estaban ahí todos amontonados, los ordenamos lavamos grandes órdenes que teníamos se puede ver la diferencia está quedando un poquito quedó mejor a como estaba todo sucio desordenado miren el piso está más limpio no sé si se acuerdan que que la mesa estaba toda desordenada toda sucia no se miraba bien y ahora ya está más ordenada más limpia y ya pasaremos aquí al baño más limpio más ordenado más aseado quedó mejor miren aquí como está más limpiecito más ordenadito estaba sucio cambiamos la bolsa sacamos los papeles lavamos el servicio en el baño lo limpiamos bien lavamos el baño y todo aquí gracias a Dios ya quedó mejor de que como estaba estaba todo desordenado ahora ya quedó más aseado más limpio ya más chico dijo que es más bonito qué tal comenten si la hice bien o no la hice bien me quedó mal o qué opinen ahí en los comentarios a ver qué onda si ya la hago o no la hago me puedo cazar o no me puedo cazar qué onda miren cómo quedó está mejor ya más aseado más ordenado más limpio se mira más chivo dijo así es nos vemos que onda mi gente cómo estamos yo ya casi estoy llegando al final de este video terminé la limpieza gracias a Dios de hacerla espero que se la estén pasando comito al lado de familiares y amigos que estén disfrutando este día sabadito ahora me tocó a mi limpieza general ni modo aquí así es en Los Ángeles, California cuando uno aquí está uno tiene que hacerle de todo aquí venimos a de todo hacer la barrera trapear de lo que los pongan a hacer pero gracias a Dios que estamos bien estamos vivos no olviden suscribirse mi nombre es Mr.Filly03 que la fuerza de nuestro Padre Celestial los acompañe en lo que se proponga y donde quiera que vayan y muchas bendiciones de parte de Mr.Filly03 y como dijo aquel los vimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!